Música Mateo García Pungacagua Chihuantito Fue el nombre de nuestro prócer de la independencia Hijo de Don Francisco Pungacagua Inca, gobernador de Chincheros Y Doña Agustina Chihuantito Ambos pertenecientes naturales del pueblo de Chincheros Mateo Pungacagua nació en el departamento de Cusco Exactamente en el pueblo de Chincheros, el 21 de septiembre de 1740 Cursó estudios en el Colegio de Indios Nobles de San Francisco de Borja A raíz de sus corrientes ideológicas aprendidas a lo largo de toda su juventud Tuvo la potestad de defender los derechos de las etnias indígenas Primero como funcionario y luego como militar desde el Virreinato del Perú Recordemos que el Virreinato del Perú duró desde el año 1542 Siendo el primer Virrey Blasco Núñez de Vela Hasta 1824 siendo el último Virrey José de la Cerda Tras el fallecimiento de su padre en 1770 Mateo Pungacagua asume el mandato de cacique y gobernador de Chincheros El 13 de agosto de 1773 fue nombrado capitán de la Compañía de Indios Nobles del pueblo de Chincheros Y en el año 1776 se casó con doña Juliana Cori Guamán Siendo natural de Cusco con quien tendría cinco hijos Para los años 1780 y 1781 se llevó a cabo la gran rebelión de Tupac Amaro II O también conocido como José Gabriel Condor Canqui Resumiendo un poco sobre la vida de Tupac Amaro II Nació en el año 1738 en la localidad de Tungazuca Estuvo casado con Miquela Bastidas Puyukawa con quien tuvieron tres hijos Fue cacique de Tungazuca y se sublevó hacia la corona española A raíz de que se cometieron abusos administrativos y maltratos a los indígenas Esto conllevó en un primer momento en viajar a Lima Solicitando de que los indígenas fueran exonerados de los trabajos forzados Lo cual no fue escuchado por parte del Virreinato Es así como Tupac Amaro II decide realizar una rebelión de lucha con apoyo de los indígenas Para ese entonces Mateo Pungacawa obtuvo el rango de coronel Teniendo al mando las tropas realistas Y tuvo como estrategia el de llevar a la lucha a nativos indígenas de varios pueblos Siendo ellos de esta manera los principales enemigos de la rebelión Lo cual Tupac Amaro II no se atrevió a atacarlos Debido a que él sentía ese cuidado y protección hacia los indígenas En consecuencia de ello las tropas rebeldes perderían en la batalla de Checacupe Y luego Tupac Amaro II sería traicionado por el criollo Francisco Santa Cruz Entregándolo a las tropas realistas Fue sentenciado a pena de muerte el 18 de mayo de 1781 Siendo ejecutado en presencia de sus familiares y lugartenientes En un primer momento iba a ser descuartizado vivo Siendo atado sus extremidades a cuatro caballos Sin embargo al no poder lograr esta ejecución optaron por decapitarlo Su cabeza fue exhibida en Cusco y Tinta Sus brazos en Tungazuca y Carabaya Y sus piernas a la provincia actual de Chumbivilcas y Santa Rosa Años más tarde en 1802 Mateo Pungacagua obtuvo el cargo de alférez real de indios nobles del Cusco Luego en 1804 solicita el grado de brigadier para así obtener el puesto de coronel del ejército en actividad En el año 1809 se opuso a la revolución criolla de la paz Combatiendo contra los revolucionarios del Alto Perú Actualmente es el país de Bolivia Y tres años después, el 24 de septiembre de 1812 Fue nombrado presidente de la Real Audiencia del Cusco Tiempo después, llegando al año 1814 Se lleva a cabo la lucha por la independencia del Perú En el cual Mateo Pungacagua se une con los hermanos Angulo Siendo Mateo Pungacagua líder de esta revolución También se sumaron otros personajes, tales como el coronel Domingo Luis Astete Y el teniente coronel Juan Tomás Moscoso Haciendo un breve resumen sobre los hermanos Angulo Son considerados precursores de la independencia E hijos de don Francisco Angulo y Melchorra Torres Fueron en total cuatro hermanos, de los cuales Tres contribuyeron para esta guerra de la independencia El primero se llamó José El segundo Vicente Y el tercero Mariano El cuarto hermano, llamado Juan Se abstuvo de ello, debido a que era religioso Y actuaba más como consejero para sus demás hermanos Los hermanos Angulo eran cusqueños Y se sublevaron a la corona española Debido a la explotación y el maltrato mismo De los indígenas por parte de los coloniales La revolución se llevó a cabo en Cusco El 3 de agosto del año 1814 En esta guerra se realizaron tres expediciones La primera expedición estuvo al mando del coronel Juan Manuel Pinelo Y el sacerdote Ildefonso de las Muñecas Quienes marcharon hacia el Alto Perú Exactamente hacia Puno y La Paz Siendo derrotados en la batalla de Chacatayo La segunda expedición estuvo al mando de Manuel Hurtado de Mendoza El sacerdote José Gabriel Béjar y Mariano Angulo Quienes se dirigieron hacia Huamanga Y fueron derrotados en Guanta La tercera expedición estuvo al mando del brigadier Mateo Pungacawa Y Vicente Angulo Quienes marcharon hacia Arequipa Sin embargo fueron vencidos en la batalla de Umachiri El 1 de marzo de 1815 En consecuencia de ello Fueron tomados prisioneros Mateo Pungacawa y los hermanos Angulo En el caso de Mateo Pungacawa Se le mandó a abrir un juicio sumario En el que se le condenó a muerte Un 17 de marzo de 1815 En la localidad de Cicuani Fue primero decapitado Siendo enviado su cabeza al Cusco Y uno de sus brazos quedó fijado En una de las plazas públicas de Cicuani Por otro lado Los hermanos Angulo fueron enviados al Cusco Para luego ser ejecutados Un 29 de mayo de 1815 No obstante Todos recordamos que luego de 6 años Un 28 de julio de 1821 Se logra la independencia del Perú El cual fue proclamada por el general Don José de San Martín Desde el Palacio de los Virreyes Actualmente hoy Palacio de Gobierno Mencionando las siguientes palabras El Perú es desde este momento Libre e independiente Por la voluntad general de los pueblos Y por la justicia de su causa Que Dios defiende Viva la patria Viva la libertad Viva la independencia Expresó el general Don José de San Martín Mirando hacia el Cabildo Y esto fue todo por hoy Amigos y amigas Sobre la vida y muerte De nuestro prócer de la independencia Del Perú Don Mateo Pumacagua Un valoroso militar Que luchó En vida contra la colonia española Para que el Perú Sea un país libre e independiente Hoy en la actualidad En el Panteón de los Próceres En Lima Se encuentra ubicado Un efigie de Mateo Pumacagua En honor a su valerosa labor Que ejerció Durante la etapa De la lucha por la independencia También recordemos Amigos y amigas Que estamos próximos A conmemorar un año más De la independencia De nuestro país Estamos cerca De llegar al bicentenario Y tratemos siempre De valorar mucho Nuestro país El Perú es un país Muy rico y mega diverso Creémonos todos Como hermanos Que somos De esta orgullosa patria Llena de historia Cultura Que nos ofrece nuestro Perú Basta de odio Rencor Resentimiento Entre nosotros mismos Y tratemos De siempre valorar Y preservar Lo que nos ofrece Esta tierra peruana Muchas gracias Amigos y amigas Si te gustó este video Dale like Compártelo Y suscríbanse Para nuevos videos Cuídense Y muchos éxitos A cada uno de ustedes Gracias Yo lo soy Y no me compadezcas Que esas son monedas Que no valen nada Y que dan los blancos Como quien da plata Nosotros los cholos No pedimos nada Pues faltando todo Todo nos alcanza Déjame en la puna Vivir a mis anchas Trepar por los cerros Detrás de mis cámaras Arando la tierra Tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi queda Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes Que el cholo es sin alma Y que es como piedra Sin voz, sin palabra Y llora por dentro Sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron Los blancos Venidos de España Que nos dieron muerte Por oro y por plata? No hubo un tal pizarro Que mató a Tahuapa Tras muchas promesas Bonitas y falsas Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre Como día de fiesta Mientras mis hermanos Doblan las espaldas Por cuatro centavos Que el patrón les paga ¿Quieres que me rían? Mientras mis hermanos Son bestias de carga Llevando riquezas Que otros se guardan ¿Quieres que la risa Me ensanche la cara? Mientras mis hermanos Viven en las montañas Como topos Escarva y escarva Mientras se enriquecen Los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas Van a casas de ricos Lo mismo que esclavas Yo lo soy Y no me comparezcas